Hola para todos los youtubers y para todos los seguidores de mi canal Hace unos días hice un video sobre un palito selfie o selfie stick Este que ven aquí Me pareció un artículo muy interesante Pero tiene un pequeñísimo problema Ven aquí el control, muy bonito, muy estilizado el palito, muy lindo el control y todo eso Pero este es un control a base de baterías Y cada batería cuesta un dólar No sé exactamente cuánto dure la pila de este pequeño adpinículo Pero no quiero tener que estar comprando baterías Ya que es un costo que no quiero tener que suplir Muchos dirán que soy tacaño Pero entonces busqué en Android Cómo puedo evitar eso Cómo puedo evitar tener que comprarme las baterías Y cómo hacer videos o fotos con alguna aplicación usando el palito sin tener que usar el control O en el caso de un selfie stick como este Que se dañó, este tiene un botoncito Y lo conectas a la toma de 3.5 del teléfono O de la tablet Si lo usarás con una tablet Pero el botón no funciona Y entonces qué hago Voy a desechar el palito De ninguna manera Para eso se inventó una aplicación O varias aplicaciones muy interesantes Y eso es de lo que vengo a hablarles hoy Quédense para ver cómo soluciono ese problema Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo Vamos a ir a la Play Store Y vamos a buscar la aplicación Yo ya la tenía abierta Aquí está Se llama Easy Selfie ¿Qué es lo que hace Easy Selfie? Si yo quiero tomar una foto con Easy Selfie Todo lo que tengo que hacer es dar una palmada O decir cualquier palabra en un tono alto O hacer un ruido fuerte Easy Selfie automáticamente va a activar el temporizador Y va a tomar la foto Me pareció muy útil la aplicación Yo ya la tengo instalada Ustedes todo lo que tendrán que hacer es instalarla Y voy a mostrarles en el siguiente segmento Cómo funciona Easy Selfie Una vez que hayamos instalado la aplicación Vamos a proceder a darle uso Aquí está Easy Selfie La abro Hola, ¿cómo están? Aquí aparezco yo Y lo que voy a hacer es Ven aquí donde dice Disparador de ruido O de sonido Y aquí donde dice cuenta atrás Bueno Si activo la cuenta atrás Me va a salir una cuenta de 15 segundos Para tomar la fotografía Quiero que observen Ahí está sonando Me acomodo Y listo Y listo Ya quedó la fotografía Si le doy al disparador de sonido Todo lo que tengo que hacer es Hacer un sonido fuerte Para activar el temporizador Quiero que observen Como lo hago Voy a hacer silencio Y activaré el temporizador Con una palmada Me refiero Con un aplauso Es relativamente fácil de utilizar La aplicación Y si lo que yo quisiera es Configurar El sensor de ruido O la cuenta hacia atrás Me voy aquí donde dice ajuste Y quiero que vean aquí Con el mouse Donde dice Duración de la cuenta atrás 15 segundos O la calibración Del sonido Entre más alta sea La calibración de sonido Más Menos ¿Cómo decirlo? Más ruido tendré que hacer Y entre más baja sea Menos ruido tendré que hacer Eso es todo lo que tienen que configurar Es relativamente fácil Como habrán podido ver Esta es la manera más fácil Que hay para tomar fotografías Con un palo selfie Sin necesidad De tener que usar El control bluetooth O si se les daño El botoncito Del palo selfie Voy a dejar El link de la aplicación En la descripción Del video Es realmente muy fácil De utilizar Y por las configuraciones No se preocupen El se configura automáticamente En el caso tal De que No se configure automáticamente Solo tienen que entrar ajustes Y calibrar el sensor Es bastante fácil Con esto concluyo Este corto video Y espero que les haya gustado Háganme comentarios Déjenme sugerencias Suscríbanse al canal Si les ha gustado Gracias a todos los youtubers Y a todos los seguidores De mi canal